Un día específicamente, un 13 de marzo de 2015, me encontraba en una búsqueda musical. Ansiaba descubrir más bandas clásicas del género Black Death Metal. Quería sumergirme en las raíces de este estilo musical tan apasionante. Navegando por la web, me topé con una banda que captaría mi atención, Sarcófago. El nombre de la banda, su estética y su reputación en la escena del metal extremo me intrigaron. Así que decidí darle una oportunidad y escuché su álbum, Inry, por primera vez. Fue una experiencia intensa llena de riffs brutales, culturales, desgarradoras y una atmósfera oscura y blasfemia que se adhirió a mi memoria. Desde aquel día, Sarcófago se convirtió en una parte integral de mi viaje musical. Sarcófago es un recordatorio constante de la crudeza y la autenticidad que puede ofrecer el metal extremo. Aunque su música no es para todos, Sarcófago representa una pieza fundamental en la historia del metal extremo. Desde aquel día, se convirtió en una constante en mi playlist. Cada vez que escuchaba su música, me encontraba sumergido en un mundo de oscuridad y brutalidad. Que pocos artistas podían igualar. Su sonido crudo y sin filtrar, su actitud desafiante y su compromiso con la autenticidad del metal extremo. Me dejaron una impresión. En un principio, Sarcófago estaba formado por Wagner Antichrist, Butcher, Geraldine Kubus y finalmente Leprus. Con esta formación, Sarcófago estaba lista para grabar sus poderosos demos. Por lo que ahora, en 1986, publican The Black Vomit. Black Vomit es un demo que dejó una huella en la escena del metal extremo brasileño. A pesar de su corta duración y lista de canciones limitada, esta demo es verdaderamente digno de escuchar para cualquier metalhead que quiera explorar las profundidades del metal sudamericano. Es importante mencionar que hubieron dos bandas brasileñas de la época que fueron gran influencia para Sarcófago. Una de ellas es Dorsal Atlántica, reconocida como una de las primeras bandas de thrash metal en la historia y la primera en hacer el llamado Ruido das Minas. La segunda banda que fue influencia para Sarcófago fue Placenta, reconocida como la primera banda de metal extremo formada por mujeres. Por otro lado, cabe resaltar que en Insulter tocaba Diddy Crazy, quien llegaría a Sarcófago previo a la grabación del Split Warfare Noise. Aunque en Metal Art Chips parece en todos los demos, lo cual es un error. Bien, Sarcófago fue una gran influencia tanto para el Black Metal noruego como para lo que después sería llamado War Metal. Aunque cabe resaltar que aunque es una banda muy oscura, realmente nunca tocaron Black Metal ni mucho menos War Metal. Siempre fue un death metal con el feeling thrashero característico de las bandas brasileñas de la época, sobre todo del estado de Minas Gerais. Por otro lado, el principal motivo por el cual Wagner Antichrist salió de sepultura fue porque se quedó con la exnovia de Paulo Jr. La cual era una de las integrantes de Placenta, la primera banda de metal extremo del mundo formada por mujeres. Esto generaría mucha molestia en la banda y poco después salió Wagner. Uno de los temas de Inri aparecen en los demos con títulos un poco diferentes. Por ejemplo, The Secreation of Praise aparece en los demos como The Secreation of Mary. Mientras que The Last Slaughter aparece como Third Slaughter. Estas canciones Recrucifies, The Black Vomit y Satanás. La música y las letras de estas canciones causarían un gran impacto, lo que les permitió conseguir una considerable cantidad de atención. Meses posteriores, la banda participa en un split junto a otras bandas, el cual lleva el nombre de Warfare Noise, junto con Mutilator, Chacal, Holocausto. Y finalmente en el 87, la banda lanza su última demo bajo el nombre de Satanic Lost. Satanic Lost es una demo que muestra la evolución de sarcófago en su sonido y en su estilo. Muestra de esto son las siguientes canciones. Personalmente la música en esta demo me parece que es agresiva, manteniendo esa esencia del metal extremo que caracteriza a sarcófago. Sin embargo, esta demo parece carecer de cohesión, lo cual es inusual para la banda, considerando sus esfuerzos anteriores y posteriores. A pesar de estas observaciones, considero que Satanic Lost sigue siendo un demo importante en la discografía de sarcófago, ya que representa un momento crucial en la evolución de la banda y ofrece una visión fascinante de su proceso creativo durante este periodo. Este tiempo se produce un cambio en la formación de sarcófago con la integración de un nuevo batería, Diddy Crazy. Posteriormente, sarcófago publica su primer álbum, In Rift, en agosto de 1987, junto con el sello Cogumelo Records. El álbum comienza con la canción Satanic Lost, que establece el tono para el resto del álbum. La canción comienza con un rift de guitarra rápido y agresivo, seguido de la entrada de la batería. La voz de Antichrist entra un poco después. En general, este álbum está lleno de rifts tan siniestros que podrías pensar que fueron escritos en el inframundo. Muchos de los rifts de este álbum fueron tocados con tremolo, una técnica que siempre ha sido un pilar en el metal extremo. A pesar de que las canciones de este álbum fueron grabadas en afinación estándar E, suenan increíblemente pesadas y malvadas. Otra canción destacada del álbum es de Black Bomi. Esta canción es un ejemplo perfecto de cómo sarcófago fue capaz de combinar los rifts de guitarra rápida y agresivos con una batería atronadora para una atmósfera de caos y destrucción. El álbum concluye con Satanás. Una canción que sirve como un resumen perfecto de lo que representa este álbum. La canción es un himno blasfemo que celebra la oscuridad y la maldad. A pesar de que el álbum tuvo una buena recepción, la Munier no estaba satisfecho con el resultado final y se quejó de la calidad de las sesiones de grabación. Inri fue instantáneo y duradero. Sarcófago se establecía como una de las bandas más extremas y polémicas de la época. Su enfoque provocador y su estética antirreligiosa generaron tanto fervor como críticas. Durante este periodo, sarcófago también se hizo conocido por su imagen y su actitud provocadora. Sus miembros solían aparecer en fotos con Corpse Pain, balas y cuero. Una estética que se convertiría en un sello distintivo del black metal. La escena metalera brasileña estaba en efervescencia en ese momento. Es decir, influenciada por bandas europeas como Venom y Celtic Frost. Sarcófago absorbía estas influencias, pero aportaban su propio giro único, fusionando el trash metal con elementos de black metal. Meses posteriores lanzaron otra demo bajo el nombre de Christ Death. Este lanzamiento, aunque cuenta con una producción modesta, capturó la tensión de la escena underground. Hubo cambios en la época de formación con la salida de Butcher y la llegada de Joker a la batería. La época de sarcófago en los años 80 estuvo marcada por los conflictos con el consumo de alcohol y la violencia. Lo sorprendente aquí es lo que ocurrió con la formación original tras la primera separación de la banda y cómo viven ellos hoy en día. Antichrist, líder y vocalista, obtuvo un doctorado en economía y actualmente es profesor de la Universidad de Minas Gerais. Además de guitarrista de la banda de Duke Metal, The Evil. Eduardo Diddy Crazy, baterista y uno de los pioneros en el uso de los blast beats. Hoy en día es ingeniero mecánico. Ceder Putcher, guitarrista. También es ingeniero y gerente de una empresa local. Y finalmente tenemos a Gerald Incubus, bajista. Es enfermero y solo se dedica ocasionalmente a la música por diversión. Un ejemplo de esta actitud fue durante un concierto de Ratos de Porau, donde los integrantes de sarcófago escupieron al escenario durante la presentación de la banda. Lo que provocaría que el cantante de Ratos de Porau fuera a confrontar a Lamounier, quien esta respondió dándole un puñetazo que lo dejó inconsciente y con la nariz severamente dañada. Tres años después, en 1990, hubo un concierto en Belo Horizonte de la banda Dree, quien compartía cartel junto a sarcófago, en el cual, gordo al enterarse que Lamounier estaba durmiendo borracho en el camerino. Del local comenzó a golpearlo mientras estaba durmiendo ebrio en el piso, lo que provocaría una pelea entre los integrantes de ambas bandas, que finalmente se desataría en una pelea acampal en todo el local. Fue tan caótica la situación que el roadie de Dree resultó herido del brazo izquierdo, y algunas versiones dicen que la policía tuvo que intervenir en el lugar para poder parar la pelea. De hecho, la vida de los integrantes de sarcófago era tan complicada que los propios padres tuvieron que separarlos, mandándolos a distintas ciudades, ya que todos los integrantes eran menores de edad. Team lanzado en 1989 es un EP que marcó una evolución significativa en el sonido de sarcófago. La banda se aventuró a terrenos aún más oscuros y experimentales, con esta jovilla musical de cuatro pistas. Alcoholic Coma sirve como un portal a la oscura atmósfera de Rotting, es decir que los riffs iniciales establecen un tono sombrío, mientras la batería de Joker guía la canción hacia terrenos desconocidos. La voz cultural de Antichrist se convierte en un instrumento más, llevando consigo letras profundas que exploran la pérdida de la inocencia, sex, drinks y metal nos sumergen en una experiencia auditiva más intensa. En lo personal, los riffs son afilados, es decir, como si escucharas cuchillas y una batería que crea una tormenta frenética. Rotting no solo fue una continuación de la obra maestra Inri, sino que también consolidó el estatus de sarcófago como una fuerza innovadora en el metal extremo. Los años 90 fueron testigos de una transformación en la escena metalera global. Mientras que muchas bandas lidiaban con la transición a una nueva década, sarcófago enfrentaba desafíos internos y externos que afectarían su trayectoria. La banda que ya había experimentado con cambios en la década anterior, continuó evolucionando. La entrada de nuevos miembros y la salida de otros marcaría el comienzo de una nueva etapa. Así que en 1991, sarcófago lanzaría su segundo álbum de estudio. Este álbum mostró una evolución con el sonido de la banda, alejándose de las raíces más crudas del black metal hacia una dirección más técnica y experimental. Destacada por su experimentación sonora, es decir, se incorporan elementos de death y thrash metal técnico, ampliando los límites de lo que se consideraba tradicionalmente en el black metal metal extremo. Las guitarras más técnicas y las estructuras de canciones complejas eran indicativos de la búsqueda de innovación por parte de la banda. Desde la primera canción, The Lows of Scourge golpea con una ferocidad inigualable. Los riffs de guitarra afilados como cuchillas se entralazan con una batería implacable, caótica que define el sonido distintivo de sarcófago. El uso magistral de blast beats y cambios de tempo agrega una capa adicional de complejidad a la estructura musical. El baterista Lucio Oliver merece un reconocimiento especial, su ejecución precisa y energética impulsa cada canción, proporcionando la columna vertebral rítmica del álbum. La variedad de ritmos y la intensidad constante demuestran la maestría de Lucio como baterista. Las vocales de Antichrist son una verdadera declaración de guerra. Su estilo gutural y desgarrador complementa perfectamente la instrumentación caótica, creando una experiencia auditiva que va más allá de lo convencional. Las letras llenas de oscuridad y críticas sociales añaden una capa adicional de profundidad al álbum, llevando a los oyentes a reflexionar sobre la naturaleza humana y la decadencia de la sociedad. En 1994 lanzan su tercer álbum, Hate, el cual llega en un momento de cambios y desafíos para la banda, debido a que la escena del metal estaba en constante evolución y la banda brasileña se encontraba en medio de una transformación tanto interna como externa. Opciones como Sun from My Dead presentan una introducción atmosférica que establece un tono sombrío. Nuevamente las letras están llenas de oscuridad y provocación, lo cual sumerge al oyente en un mundo de caos y por supuesto de rebeldía. Con The Gods Faces, la banda muestra su versatilidad. Los cambios de tempo y la variedad en la instrumentación crean una experiencia auditiva única. Las letras desafiantes y blasfemas continúan explorando temas tabú, llevando a la provocación lírica a nuevos niveles. Después del lanzamiento de The Wars en 1996, Sarcófago se encontró en una encrucijada. Este álbum representó un cambio significativo en su sonido, alejándose de ese Black Death que los caracterizaba, hacia territorios más técnicos y experimentales. La recepción de este álbum fue mixta entre los fanáticos y la crítica. Algunos elogiaron la innovación de la banda, mientras que otros extrañaron la crudeza característica de sus primeros trabajos. Este periodo marcaría una transición en la identidad de la banda. Después de la disolución de la banda en 1996, cada miembro siguió su propio camino, tanto musicalmente como profesionalmente. A pesar del final de la banda, el legado de Sarcófago continuó influyendo en la escena del metal extremo. La huella dejada por sus álbumes clásicos seguía resonando en la música de otras bandas y en el corazón de los fanáticos. En 2006, Sarcófago sorprendió a sus fanáticos con la noticia de su regreso, para retomar el trono del metal extremo brasileño, pero esta vez en forma de tributo. El regreso de Sarcófago se hizo evidente a través de una presentación exclusiva en vivo, que emocionaron a los fanáticos y demostraron que la llama del metal extremo seguía ardiendo fuerte. Marcaría no solo el final de una era, sino también el legado que la banda había construido a lo largo de década. Su último trabajo fue el recopilatorio Die Hard. El impacto de Sarcófago en la escena del metal no disminuyó con su despedida. Bandas contemporáneas continuaron siendo influencia por la ferocidad y la actitud provocadora que caracterizaba la música de Sarcófago. Hoy los invito a sumergirse en la discografía de Sarcófago, a revivir esos momentos de intensidad y rebeldía.